¿Os suena este calendario, no? Sí, ¿verdad? La zona verde ya se ha acabado. Parece mentira, ¿eh? Ya se ha ido. Dos semanas completas han volado. Estas dos semanas las habíamos definido como la zona de aprendizaje. Se supone que con estas dos semanas teníamos que tener ya un arranque para poder hacer cosas en Amstrad y poder hacer juegos. Tenemos un arranque, pero de momento es liviano. Y os vais a dar de lo liviano que es, os vais a dar cuenta esta semana. Si queréis tener vuestro juego aquí, que es donde deberíais tenerlo, dentro de tres semanas vuestro juego debería estar jugable. El que queréis presentar a concurso, el que queréis que sea vuestra práctica del 20%. Aquí debería de estar jugable. Me da igual si está, como lo estamos haciendo ahora en las pruebas, con cajitas o con sin colores o con lo que sea, pero jugable. Que podáis empezar una partida, podáis jugarla, podáis terminarla, podáis avanzar, saltar, lo que tengáis que hacer en el juego, navegar por el mapa. Aquí, si vuestro juego tiene varios niveles, debería de haber un nivel completo. Para que todo se pueda probar. Para que ya se pueda saber si el juego mola o no mola. Si hay que hacerle cambios o no. Si no lo tenéis terminado aquí, no lo tendréis terminado aquí. El año pasado dije lo mismo. Mucha gente opinó que, bueno, no pasa nada, no está terminado aquí, quedan dos semanas, ya lo haré y tal. Los que no tuvieron el juego terminado aquí, aquí tampoco. Y lo que ocurrió es que aquí, quienes no tenían el juego terminado aquí, aquí terminaron la cosa como pudieron y se entregaron juegos que no estaban bien acabados. Es fácil que lo comprobéis. Solo tenéis que ir a la web del CPC RetroDev y bajaros los juegos en orden inverso, de abajo arriba. Veréis que la inmensa mayoría están presentados por estudiantes de aquí, yendo de abajo arriba. Y veréis a lo que me refiero con que no están acabados. Se presentaron el año pasado 34 juegos. Y que se consideren acabados jugables, podemos decir que hay 10 o 12. El resto no están jugables. O no son juegos. Sí, a lo mejor se puede mover un personaje, se puede saltar, pero no se puede jugar. Nadie jugaría. Queréis hacer un juego al que a la gente le guste jugar. Entiendo, ¿no? Estáis aquí para hacer juegos. Los juegos tienen que molar. Si no molan, no son realmente juegos. Pueden ser pruebas, pueden ser prácticas, prototipos, pero no son juegos. Para que un juego sea un juego, la gente tiene que querer jugar. Y si queréis conseguir algo a lo que la gente quiera jugar, tenéis que tenerlo terminado aquí. Porque tenerlo terminado aquí os permitirá usar estas dos semanas para pulirlo y hacerlo jugable de verdad. Para que podáis darle una forma final que mole. Los juegos no salen jugables a la primera. De hecho, es más, esto es un calendario ultracomprimido. Normalmente, el juego debería estar terminado aquí para que este tiempo fuera el de pulido. En cualquier proyecto de juegos, el tiempo de desarrollo es menos de la mitad de lo que ocupa el pulido. Esto de aquí, que serían dos semanas, y esto de aquí, que son cinco, sería una proporción adecuada para tener un juego bien pulido. Jugable, divertido, bien hecho, con sus niveles. Eso es lo que va a hacer que vuestro juego mole. Así es que tenéis que hacer dos cosas. Una es intentar por todos los medios tener vuestro juego aquí. Y la otra es clasificar lo que vais a incluir en vuestro juego por orden de prioridad. Tengo una lista de mecánicas que quiero que haya en mi juego. Las priorizo. Las más importantes primero, las indispensables para que mi juego sea mi juego. Luego, marcadas arriba y en rojo. Y a continuación, mecánicas que si no implemento no pase nada. Yo tengo mi juego en el que tengo que esquivar obstáculos saltando. Bueno, pues si no salto no puedo jugar. Es necesario. Pero si luego, además de saltar, puedo tener una espada con la que destruir cosas, puede ser una mecánica secundaria. A lo mejor, el core de mi juego es saltar. Y la espada es un añadido. Pues saltar primero, espada después. Si cuando llegue aquí no tengo la espada, la espada fuera. No me ha dado tiempo a implementarla. Nadie lo va a saber. Que esa es otra. Si tenéis una lista de 10 mecánicas que son posibles añadidos y que quitándolas el juego sigue siendo jugable, nadie va a saber que queríais implementar 7 u 8 mecánicas más que no habéis implementado. La gente va a ver hasta dónde habéis llegado. Eso sí, aseguraos que haya un core de 2-3 mecánicas básicas con la que vuestro juego es jugable. Llegados aquí, cerráis las mecánicas. Se implementa hasta aquí y aquí, fin. No se hace ninguna mecánica que no esté implementada hasta aquí. Ninguna. Las que hayan aquí se quedan y a partir de ahí se pulle el juego para que sea jugable y se hacen niveles y contenido. Si seguís este esquema, puede que alguno de vuestros juegos termine siendo simple, pero es muchísimo mejor simple y divertido que complejo e inacabado. Siempre. Mucho mejor que el producto no pague los errores que vais a cometer en el desarrollo. Es normal cometer errores, esto ya lo sabéis. Todos cometemos errores. Pero lo que tenéis que intentar es que esos errores se queden en el proceso de desarrollo, en vuestro aprendizaje y en vuestra forma de trabajo. Es parte de vosotros y del progreso que seguís a lo largo del desarrollo, pero que no lo pague el producto. Si hay errores, llegados aquí, cerráis y decís esto fuera, esto fuera, esto fuera, el producto se queda en esto solo, pero funciona. Tengo un juego jugable. Aseguraos de que podéis conseguir con un conjunto mínimo de mecánicas un juego jugable. Implementad todo lo que podáis hasta aquí. Y aquí, esforzaos por cerrar todas las mecánicas. Que no quede ninguna mecánica por implementar. Si algo no se ha hecho, no lo añadáis a partir de aquí. Sea lo que fuere. No añadáis nada. Llegados a este punto, pulir, pulir y pulir para que el juego mole. Si hacéis juegos que molan, tendréis productos que podéis meter en vuestro porfolio, aunque sean simples. Si hacéis juegos injugables, os dará vergüenza meterlo en vuestro porfolio. Aunque también pudierais, es un producto a fin de cuentas, pero os dará vergüenza. Intentad trabajar para conseguir un producto del que estéis orgullosos. Puede que no lo consigáis. Es un riesgo que hay que asumir. Cuando se hacen proyectos de este estilo, a veces se consigue el resultado y a veces no. El riesgo siempre está ahí. Tenéis que poner todo lo que podáis de vuestra parte para evitar que el riesgo se materialice. Y si se materializa, lo que tendréis que hacer en todo caso es no sentiros mal. Y para no sentirse mal, tenéis que estar seguros de que habéis hecho todo lo que teníais en vuestras manos para hacer. Que no fue porque os dejasteis algo por hacer. Intentar algo nunca es un fracaso, aunque no salga. El fracaso real es darse por vencido. Cuando uno intenta algo y no sale, si lo ha intentado con todas sus fuerzas, el aprendizaje es máximo. Y el resultado es bueno, aunque el producto pueda no serlo. Porque aprenderéis mucho y os servirá para el ABP y para futuros productos. Conseguir un producto acabado bueno, normalmente es el fruto de haber hecho algunos inacabados antes. Y haber aprendido de la experiencia. Pero el mayor fracaso real es no intentarlo con todas vuestras fuerzas, abandonar. Mientras no abandonéis, todo lo que hagáis, funcione o no, va a ser un éxito. Porque habréis aprendido mucho. Y ahora lo que toca es trabajar para conseguir A, que aquí esté jugable. Y B, que aquí esté acabado. En ese orden, la planificación sería que esta primera semana es la semana desechable, que se llama. Y no porque podáis hacer cualquier cosa que no importe, sino por lo siguiente. Deberíais intentar hacer una especie de game jam de una semana para ver si sois capaces de hacer un minijuego. Un mínimo juego, quizá con la mecánica más básica del vuestro principal, una o como mucho dos. Muy sencillo, pero intentando que esté acabado. Y veréis lo difícil que es. De modo que cuando lleguéis aquí, hayáis cogido suficiente experiencia en todas las partes principales de vuestro juego. Y sepáis cómo de fácil o de difícil es cada una de ellas. Llegados a este punto, pudierais tirar a la basura todo lo que hayáis implementado en esa semana. Por eso lo llamo la semana desechable. Pero con la intención de que llegados al martes que viene, tuvierais algo jugable. Mínimo, lo más pequeño posible. El core más básico de vuestra idea de juego, pero jugable. Aunque esté implementado, fatal. Puede estar implementado todo lo mal que queráis. Sirve para aprender todas las partes de vuestro juego. Cómo encajan, cómo cuadrarlas en el código, cómo estructurarlo, cómo no estructurarlo. De hecho, implementar deprisa y mal os enseñará mucho cómo no hacer las cosas. Y es muy importante. Porque si no sabéis cómo no hacer las cosas, lo aprenderéis después. Y eso es mejor que se aprenda antes. ¿Vale? Así es que, dedicad esta semana a intentar una especie de mini game jam en la que tengáis el producto. En plan prototipo. Y después, con eso, utilizadlo para distribuir bien el tiempo en las dos semanas siguientes. De modo que lo que tengáis aquí esté jugable. El aprendizaje de esta semana os valdrá para conseguir que dos semanas después haya un producto jugable. Aunque esté sin sus gráficos o sin sus niveles, que luego el pulido viene después. Pero el producto jugable. Además, la semana desechable no solo es para aprender tecnología, que en este caso es el foco de este trabajo. Vosotros estáis, ya lo sabéis, para aprender tecnología. Pero también, esto vale igual para Amstatt que para el AVP. Porque esta primera semana, semana prototipo, sirve para que veáis vuestra idea en funcionamiento. Ya he estado hablando mucho con vosotros sobre el problema de las ideas no concretas. Todos tenéis ideas de algo como funciona. Sabemos que estamos trabajando en base a coger un modelo para poder tener una base concreta sobre la que trabajar. Porque es muy difícil concretar. Y eso lo vais a ver en esta primera semana. Trabajad en concretar algo y hacer que funcione. Hará que vuestra idea tome forma real. Y os permitirá trabajar sobre una forma real. Real, esto mismo, deberíais aplicarlo una vez terminado el hito cero al AVP. En el AVP, deberíais hacer un prototipo siguiendo lo mismo que aprendáis ahora en Amstatt. De una o dos semanas mínimo. Vamos a intentar que el juego sea lo que queremos que sea. Quitándolo todo, menos las mecánicas base. Vamos a ver qué sale. Y después, con eso funcionando, tenemos una base sobre la que razonar y ver lo que hemos implementado, si se parece a la idea que teníamos en mente o no, si es divertido o no, qué hay que cambiarle, qué hay que ajustarle, cómo tocarlo. La semana desechable que tenemos aquí, la podéis utilizar igual en el AVP. Es muy importante porque todo ese aprendizaje es el que luego permite mejorar el producto. Visto esto, tenedlo claro. Una semana en la que intentéis hacer un sprint para tener el mínimo jugable de vuestro juego funcionando y con eso, trabajar sobre ello para optimizar las otras dos semanas y tener un juego. Aviso. Es mucho trabajo y es difícil, pero merece muchísimo la pena. Si hacéis el esfuerzo, todo lo que aprendáis aquí os valdrá tanto a nivel tecnológico, que es lo que persigue esta práctica, como a nivel de AVP, de experiencia, de planificación, de entender los tiempos, de entender cómo concretar las ideas, que es uno de los problemas que tenéis ahora con la IA. Concretar las ideas consiste en ponerlas a funcionar. Porque hasta que no las veáis funcionando, no sabéis cómo son. Os imagináis cosas y vuestra imaginación y lo que sale después es totalmente distinto. Así es que cuanto antes se concreten, mejor. Trabajamos ya en concretarlo. ¿Está claro esta planificación? ¿Tenéis alguna duda? Está bien el calentario. Creo que es... Yo lo tengo para... Pues eso es un fallo en el calendario, sí, tienes razón. Eso significa que tenéis un día menos. Podéis borrar este y desplazar todos hacia adelante. No, la fiesta va a ser el lunes. El 9 es lunes. En efecto está mal el calendario. Bueno, pues nada. Es un error. Se puede corregir fácilmente. Todo uno hacia adelante. Y eso significa que esto no es miércoles. Es martes. Se entrega el último día que tenemos. Bien, pero tenéis un día menos. Vaya feria de calendario. Dime. ¿En qué etapa deberíais encajar la música aquí? Contenido, chicos. Contenido aquí. Aquí debéis preocuparos del producto y el producto es el juego, no es el contenido. Contenido, ¿eh? Muy importante. Contenido aquí. Si acaso, en esta primera semana desechable, lo que sí que podéis hacer es poner a prueba una música tonta, cualquier cosa, algo, que suene dos notas, con la intención de poner algo en este prototipo para ver cómo se añade la música, que es algo que vamos a ver hoy, para probar a añadirla y ver que lo que hacéis funciona y aprender de ello, pero exclusivamente. Crear el contenido real, música, niveles, gráficos finales, animaciones, todo ese tipo de cosas, cuando tengáis las mecánicas hechas, en el pulido. Lo que va a hacer que vuestro juego mole es el juego. No son los gráficos, no es la música, todo eso hará que mole más, pero un juego con buena música, pero injugable, no es un juego. Esto ha pasado. En años anteriores han habido juegos no jugables que tenían una música muy buena. Vale, pero no son un juego, no se puede evaluar como juego, no es jugable. Haced primero el juego, y el juego son las mecánicas, y es la interacción, y son los enemigos, y es lo que puedes hacer, y luego el contenido. De hecho, es más, como digo, si tenéis varios niveles, aquí un nivel con todas sus mecánicas, y de ahí en adelante añadís. Gracias. 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 Gracias.